La seguridad de una sociedad no puede ser objeto de negociación o moneda de cambio de quienes no respetan la dignidad de las personas. Es por ello que debemos de reforzar a la autoridad para que ejerza de manera eficaz su función, en primera instancia, de cobertura en la vigilancia para lograr cubrir las necesidades de una etapa que es la prevención. En cada municipio se dan de manera compleja factores que inciden en la seguridad de sus habitantes. No podemos suponer nada más que este problema se resuelve con más armas o más vehículos, pero debemos estar ciertos que el tener el mejor equipamiento coadyuva en el desempeño de quienes afrontan a la delincuencia en las calles. La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como de preservar la libertad, el orden y la paz pública. El Estado debe de combatir las causas que generen la comisión de delitos y conductas antisociales y debe desarrollar políticas, programas y acciones que permitan fomentar en la sociedad los valores culturales y cívicos que induzcan al respeto a la legalidad. Dentro del ámbito municipal, la Constitución considera a la seguridad pública como la función a cargo del gobierno municipal, el cual deberá ejercerse con el concurso del Estado, porque así lo determina el artículo 21 constitucional, que establece que la seguridad pública es función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en sus respectivas competencias. Los gobiernos municipales cuentan con los recursos económicos del ramo 36 a través del subsidio para la seguridad pública municipal y del ramo 33 a través del 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública para atender la seguridad pública con políticas públicas locales que resultarán efectivas para combatir la inseguridad pública en sus respectivas regiones. Sin embargo, dichas expectativas no se logran alcanzar, porque en el caso de los recursos del Subsemún, estos son recursos controlados y asignados bajo la perspectiva de una política pública desde el gobierno federal. Y en el caso de los recursos del Estado, los recursos son asignados bajo la perspectiva de una política del gobierno del Estado, dejando sin posibilidad la implementación de la política pública desde la perspectiva de los gobiernos municipales, que precisamente en estos gobiernos es en donde se interactúan realmente los elementos de población, territorio y gobierno, y que se puede garantizar la efectividad de una política de prevención social del delito. Y no debe desde la cúpula del gobierno federal o estatal que desconoce las particularidades de los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales destinan parte de sus recursos para atender la seguridad pública de sus localidades. Pero la mayoría de estos gobiernos destina esos recursos para el pago de obligaciones financieras y el pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de agua, por lo que poco o nada se destina para atender la seguridad pública en los municipios. A partir de lo descrito en el párrafo anterior, resulta fundamental desincorporar una parte del Fortamun para destinarlo al nuevo fondo para que con ello se obligue a estos gobiernos a aplicar dichos recursos al rubor de la seguridad pública de sus localidades. Por lo anterior, se propone crear el Fondo Noveno del Ramo 33, denominado Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Municipios, se determine anualmente en el presupuesto de ingresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente sólo para efectos de referencia, con el 0.75% de la recaudación federal participable a que se refiere al artículo segundo de la Ley de la Materia, según la estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, en base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este fondo se entregará mensualmente por conducto de los estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo que las correspondientes a las fines que establezca la Ley. Por lo anterior, lo que las aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Municipios, a través de los estados, se destinarán exclusivamente para atender las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes, para lo cual los municipios deberán trabajar con base en resultados. Es por lo anterior que solicito a esta honorable Asamblea, nos sumemos a los proyectos que permitan reforzar a las autoridades en la preservación de la seguridad que estamos obligados a procurar. Compañeros y compañeras, espero que en la enturna comisión podamos tener la posibilidad de aprobar esta propuesta que permitirá tener recursos a los municipios para efecto de que apliquen precisamente las políticas públicas de prevención del delito en cada uno de los más de 2.000 municipios de nuestra República y así podamos ayudar con todos los operativos federales y estatales y en ello formar un gran equipo en favor de la seguridad de nuestra nación. Es cuanto, señor presidente.